Usted, señor Rajoy, ha venido hoy aquí a intentar salvarse. En sus propias palabras, y cito una vez más uno de sus SMS, hay que resistir, hay que resistir. Y sabe que le digo que la resistencia no es buena cosa cuando resistiendo se hace daño al país que uno gobierna. Y esa es la realidad en la que usted está. Usted está haciendo daño a España. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted. Nada más y muchas gracias, señor presidente.